Es como a ti te va a calentar, te va a calentar, te va a calentar, te va a calentar Piquito yo, mi me diga Nilo agujero, mi lesاuno agujero la mola y mola ya catching al me� ACT ole lyrics.. Si Mami ta isey como an Dito el teом Intro La regna y el ere cane only by const..., sopa' mi te va a calentar, te va dinar ma', te va dinar ma' Eso para ti, a ti te va a malentar, tú eres mi alma alentar, tú eres mi alma alentar Eso que me dice su hueso, son palabras bonitas, dedican las signas de amor a mi Eso que me dice su hueso, son palabras bonitas, dedican las signas de amor a mi Perversión absoluta en el área, regreso como tener sexo en una funeraria Yo soy el jefe, yo la secretaria, deja que te saque tu lado extraordinario Tú estás bien bonita, aunque también me gustaba cuando estaba más gordita Con el mielito negrito y la cara redondita, así me dio el roquerito También me gustan ahora, pero cuando pierdes los modales, cuando comes un cubierto como los animales Yo soy el jefe, 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 yo eres una delincuente Vamos a tirarnos los dos del mismo fuente, sin paracaídas en nuestro mundo, volando Como lo hiciste, comienzo a fumar Eso para ti, a ti te va a calentar, tú eres mi alma alentar Eso para ti, a ti te va a calentar, tú eres mi alma alentar Eso para ti, a ti te va a calentar, tú eres mi alma alentar Eso para ti, a ti te va a calentar, tú eres mi alma alentar Chiquita rica que me arreca cuando pinta chica Chiquita rica que me arreca cuando pinta chica Chiquita rica que me arreca cuando pinta chica Chiquita rica que me arreca cuando pinta chica